Surge un nuevo conflicto por la pertenencia de predios en Durango, es en el ejido Guillermo Prieto en Nuevo Ideal. El conflicto entre la familia Velázquez Aguirre y los habitantes del predio, los cuales están denunciando que el problema ya llegó a amenazas con armas de fuego de alto calibre. Ellas se quieren apoderar de unos terrenos que son propiedad del ejido de Guillermo Prieto, el cual compró en 1983 a la ex Hacienda Los Alizos del municipio, que ahorita es de Nuevo Ideal, pero en aquel entonces era del municipio de Canatlán. Estas personas, el año pasado, no, el 2016, nos presentan una escritura. Nosotros decimos que es falsa porque dicen que ese terreno se los vendió la señora Teresa Fallaz Villegas, dueña de la ex Hacienda Los Alizos del municipio de Nuevo Ideal. O sea, en 1985, Nuevo Ideal no era municipio. Nuevo Ideal entró en funciones hasta en 1989. La denuncia fue hecha por los habitantes del predio, quienes aseguran que la familia busca apoderarse de varias hectáreas de forma irregular, sin contar con la pertenencia legal histórica. Salieron armas a relucir. Yo no conozco de armas largas, pero las personas dicen que es un R-15. Gracias a Dios no lo detonaron y pues esperemos que se pueda arreglar este conflicto. Piden el apoyo del gobierno del estado para solucionar este problema antes de que terminen un enfrentamiento o el problema se salga de control. Nosotros ya se los presentamos a la MP de Nuevo Ideal y pues no quieren integrar las carpetas. Ya venimos a Fiscalía con la licenciada Ruth Medina, con la fiscal y pues nomás nos dan vueltas y vueltas. El relajo es que nosotros presentamos una denuncia, bien gracias, y ellos presentan una denuncia y para el día siguiente ya nos andan levantando. Con imágenes de Dona Aturera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.